Sigue Guachate 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 Me dejó de usar Pero ella dime mía Hasta lleno de besura El querer y no hay amor Cuando me olvides Ella me dice No me olvides Mi pensado es más oscuro Que con nadie me envía Que nunca me antes Sabemos que van atrás Mejor batir Ella se ve 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 Bailando alegre en un cerón Toda la diferencia en su corazón Y yo me muero de volar La diferencia en su corazón Esa feliz Buen sol y dejarlo de tu razón Estoy brindando por ese amor Y arriba, arriba esa alegría Sube, sube, sube Me están esperando a los tuyos A lo que falta en el canal, me regalo por favor Y de ser, en el suelo es oscuro Que el amor de baile al día Que el amor de baile al día Que el amor de baile al día Sube, sube Que el ser, en el suelo es feliz Y yo me invito Que el ser, en el suelo es feliz Y bailando en el rey alzalón Y piensa en su corazón Y yo me muero de dolor Que el ser, en el suelo es feliz Que el ser, en el suelo es feliz Y yo me invito Que el ser, en el suelo es feliz Yo me invito Que el ser, en el suelo es feliz Yo me invito ¡A la mesura que falta en empregar sus regalos los novios están naciendo se esperan no pareas que yo estoy ausente y me asciendas lejos en tu vida yo te pido que te vayas lejos donde vayas queremos recuerdos de amor aunque sigas tanto tiempo aunque sigas siendo tú mi mundo piensa menos tanto tiempo piensa pero olvidarte como lo pasas yo me acuerda me recordará te recordaré te recordaré y si vuelves hacia mí y no somos te diré cariño gracias por tu adiós gracias te recordaré vayas y si hubieras que te hagas Tanto tiempo amarte, quién sabrá olvidarte Como a veces siempre, yo recuerdo Te voy por llorar, te voy por llorar Te voy por llorar Y si vuelves hacia un fin los ojos Te iré, cariño, gracias por tu amor Te voy por llorar, te voy por llorar 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 Vámonos que van a entregar sus regalos, arriba, arriba. Vámonos que van a entregar sus regalos, arriba, arriba. Vámonos que van a entregar sus regalos, arriba, 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 arriba. Vámonos que van a entregar sus regalos, arriba, 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 arriba. Vámonos que van a entregar sus regalos, arriba, 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 arriba.